Les presentamos el Top 5 Récord, con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, seis meses han sido tiempo suficiente para que Ignacio Ambriz conozca las pulsaciones que se viven en la banca de la América. En entrevista con Récord, el técnico de las Águilas considera que tanto afición como medios de comunicación han sido duros al evaluar su desempeño. Sin embargo, afronta el compromiso que implica estar al frente de un equipo grande, el cual exige títulos, pues menos que eso es un fracaso. En el número 4, los boletos para asistir al partido entre Cruz Azul y Chivas se agotaron este miércoles. Las aficiones de la máquina y el rebaño respondieron al llamado a pesar del precio de los boletos, que oscilaban entre $363 y $471 con el cargo extra. En el número 3, Daniel Ludueña, jugador de los Pumas, se retractó de sus declaraciones sobre las fallas que tiene el fútbol mexicano en Fuerzas Básicas y aseguró que se refería a nivel mundial. Yo hablaba a nivel mundial, hablaba de ese compromiso de no luchar por lo que uno quiere. No dije nombres ni dije futbolistas mexicanos. En todos lados pasa. Lo viví con mi hermano. Él perdió esa hambre, aseguré la chita. En el número 2, el primer gol de Javier Chicharito Hernández contra Borussia fue elegido este miércoles como el mejor tanto de la primera vuelta de la Bundesliga. La diana del mexicano se impuso con el 50% de los votos de aficionados en redes sociales. En segundo lugar finalizó a Obama Young y en tercer lugar, Claudio Pizarro. En el número 1, la FIFA anunció que la Federación Mexicana de Fútbol recibió una multa debido a cánticos discriminatorios por parte de los aficionados. Esto durante un partido de las eliminatorias durante el Mundial de Rusia 2018. El duelo por el que la Federación Mexicana de Fútbol fue sancionada es el que se disputó en el Estadio Azteca entre México y El Salvador. Esto fue el Top 5 Record.